Música Esta mañana aproximadamente unos 200 trabajadores públicos, entre bomberos, policías y personal de administración, se han manifestado a las puertas de las casas consistoriales en la Plaza de Santa Ana, antes y durante la celebración del Pleno Municipal. Entre petardo, bocinazos y pitos en general, se alzan en una sola voz al grito de no nos callarán. Según palabras de algunos de los manifestantes, con esta protesta se da por iniciado un conflicto entre los empleados públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Grupo de Gobierno de la Corporación Municipal, y anuncian que se concentrarán en la celebración de cada Pleno Municipal mientras no se llega a un entendimiento entre las partes. En palabras de Martín García, delegado del CESIF, no entiende cómo es posible que los compañeros de la Policía estén negociando su reglamento y ayer mismo presentar al Ayuntamiento un reglamento para este cuerpo, el cual aún seguía en vía de negociación. Es una falta de respeto. Ni cuál es la negociación bomberos, ni cuál es el reglamento en bomberos. Ellos prometieron que tuviéramos un reglamento, llevan dos años aquí y bomberos siguen sin reglamento. El señor alcalde ha mentido aquí antes de llegar. Nos lo ha dado por escrito, eso se lo ha aportado que ustedes quieran. El Ángel Sabroso ha engañado cuando ha estado. Y los directores siguen engañando hoy a través de los medios de comunicación. ¿Qué quiere el señor ese que yo le crea? O que los bomberos le crean. Aquí somos todos mayorcitos ya. Y si quiere hallarnos el hombre del saco y los expedientes por haber ido a su despacho, les recuerdo que fue él el que nos invitó que su despacho está siempre abierto para todos los empleados públicos. Ahora está enfadado. Canalice, siéntese, hable, negocie, traiga la documentación, deje las cosas claras. Lo que no se entiende es este ocultismo a lo que se está sometiendo. ¿Qué creen que hay detrás de que, por ejemplo, los policías ya conozcan parte del reglamento que les quieren aplicar y ustedes todavía no tengan... Mire, para hablar de la policía, el compañero ahora le dirá. A mí me parece una falta de respeto, no a la policía, sino a todos los empleados que nos enteremos por la prensa. Ellos están negociando su reglamento y allí el alcalde publica el reglamento, un reglamento que están negociando. Con bomberos no hay reglamento, no hay negociaciones y dicen que sí. ¿Qué hay detrás? Lo único que hay detrás de este partido político en el ayuntamiento, las palmas son mentiras, no hay otra cosa. En el transcurso de esta concentración se han vivido momentos de bastante tensión entre los manifestantes y el personal policial desplazado hasta el lugar. Quizás en la forma sí, pero en el fondo no. En la forma porque es evidente que primero han empezado con nosotros los policías. Ya no estamos hablando de crisis económica, de problemas presupuestarios o de los recortes que se están haciendo. Estamos hablando ya de una cuestión laboral, de organización, etc. En este caso, el reglamento que nos están poniendo sobre la mesa, no podemos aceptarlo. No podemos aceptarlo porque es parte de artículos de libre disponibilidad, condiciones laborales de tanta precariedad que no tiene absolutamente nadie o por lo menos nosotros no tenemos conocimiento en todo el territorio español. Por otro lado, creemos que las declaraciones que están haciendo miembros de esta corporación y el alcalde son conflictivas y lo único que están generando son conflictividad. Le pedimos al alcalde que se serene, que se tranquilice y que analice las cosas con prudencia. Porque nosotros lo único que queremos es negociar, dialogar y sosegarnos. Eso es lo que nosotros queremos. Y él nos está obligando a esta situación como la que estamos viviendo hoy. Que por cierto será indefinida si él mantiene la actitud que está tomando. El gobierno dijo ayer que las reivindicaciones que están ustedes protagonizando que han protagonizado durante esta semana con entradas en las oficinas municipales no sirven de nada, no van a modificar el calendario de negociación. ¿Ustedes eso cómo se lo toman? Bueno, nos lo tomamos seguramente como una actitud rígida por parte del alcalde. Si esta es su actitud rígida, prepotente, pues evidentemente la opinión pública tendrá que valorarlo. Nosotros tenemos una actitud flexible, negociadora y dialogante. Y eso es lo que queremos. Creo que las pretensiones del alcalde son sencillamente esclavizar a los empleados públicos en una situación de crisis que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la situación económica con la gestión que debe estar realizando en el Ayuntamiento de las Fuerzas de la Enquenar. Yo me gustaría decirle que si no sirve de nada esas concentraciones dentro de las oficinas municipales, en nuestro puesto de trabajo, porque ha mandado al director de seguridad, que en el tiempo que lleva en el cargo nunca ha pasado por el Parque de Bomberos, ¿por qué mandó al Parque de Bomberos a amenazar a los bomberos? Si no sirve de nada, ¿para qué manda al director a amenazar a los bomberos? ¿No se entiende? Y si no sirve de nada, porque él nos ha invitado a su despacho, vuelvo y digo, y no tiene por qué haber ningún problema, ¿por qué le cuesta hacer las cosas bien? Ellos criticaron a no poder mar al partido saliente por no saber hacer las cosas. Y ellos ahora se suben para ahí arriba y hacen las cosas peor, porque es que no se le puede tirar otro calificativo, peor. No sirve de nada, a nosotros solo nos queda el pataleo. Unidades rotas, falta de material, falta de organización, falta de recursos humanos, que nos obliguen a entrar a la autoridad portuaria por la cara, sin convenio. Cuando han dicho otras cosas, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda frente a la administración? Y todavía sale diciendo empresas que están negociando con nosotros. Yo, sinceramente, a un señor que miente tanto, tampoco tengo por qué reconocerle que no sirve de nada eso. Ya para mí ha perdido la credibilidad. De todas formas, esto es un conflicto de todos los departamentos municipales, no solo policías y bomberos, que han querido excluirnos siempre de todo, incluso hasta la de la RPT, y que a ellos les importa muy poco la seguridad de esta ciudad. Ya no a los trabajadores, les importa muy poco la seguridad de esta ciudad. Candy Hernández, miembro de la plataforma de conflictos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, asegura a nuestros micrófonos que se está sometiendo al personal del Ayuntamiento Capitalino a coacciones y amenazas, y declara que esta no es la mejor manera para solucionar las cosas. Además, nos indica que no solo están en lucha la policía y los bomberos, sino todo el personal público del Ayuntamiento. ¿Por qué...? Hola, buenos días. ¿Por qué se encuentran aquí? Pues nos encontramos aquí porque desde el jueves hemos creado una plataforma de conflictos, ya que no se nos atienden nuestras reivindicaciones, ni los directores de personal, tampoco reciben al alcalde, a pesar de que es eso lo que hemos pedido reiteradamente, recusando a estos dos señores. De todas formas, en los medios ya se ha visto que están imputados, y queremos que el PP tome las medidas que ellos mismos propugnan desde Madrid, que sean cesados de forma inmediata de este Ayuntamiento, y que el alcalde reciba a los trabajadores en conflicto. No se nos pasa ningún tipo de información, se ningunea, amenaza y coacciona a los trabajadores en mesa general, y por eso hemos creado la plataforma, en vista de que no escuchan, no quieren sentar si es el sí o el sí y punto. Ustedes representan, digamos, a la parte que no es ni policías ni bomberos, que son los que hoy mayoritariamente se encuentran aquí haciendo este tipo de manifestaciones. No, mayoritariamente no, y representamos a todos, policías, bomberos, están unidos los ocho sindicatos que están en el Ayuntamiento, representando a los trabajadores, incluidos policías y bomberos. Y mayoritariamente porque, bueno, hasta hace un momento, había tanta parte de administración casi como de bomberos. Son un poco más aleosos, pero estamos todos juntos, aquí no es policías ni bomberos, aquí somos todo el personal del Ayuntamiento. ¿Cuál sería el siguiente paso después de este tipo de eventos como el que hoy estamos aquí? La plataforma se ha creado para hacer una, encauzar las protestas de todos los trabajadores, y vamos a seguir haciendo movilizaciones de todo tipo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. En el inicio de conflictos decididos, quiero recordarle al alcalde la regla de los 3-10. La regla de los 3-10. Alcalde, cuando uno toma una decisión, debe saber las consecuencias que tiene a los 10 minutos, a los 10 meses y a los 10 años. Bueno, sabemos la repercusión que ha tenido su decisión a los 10 minutos, sabemos la que va a tener en los próximos 10 meses, y está de por ver lo que va a tener en los próximos 10 años. ¡Que cumpla! 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 ¡Que cumpla!